Llegar con mentiras a la residencia, si luego es copolaminar a las personas que se encontraban en la vivienda para acceder carnalmente a menores o ancianas, era lo que hacía este hombre en la ciudad de Ibagué. Es así como familiares de las víctimas relatan lo sucedido iniciando con una menor de 14 años. Entonces mi mamá estaba un poquito enferma, dolor de cabeza, le dijo, ay que tiene, entonces no, tengo dolor de cabeza. Entonces le dijo, ay yo tengo unas pasas aquí buenas para el dolor de cabeza. Pues antes mi mamá se tomó la pasta y se sintió mal y entonces mi hija se estaba bañando, entonces fue al baño y como la puerta no tenía, no tenía puerta, solo tenía cortina, entonces ahí la violó a ella. Para otra mujer su hija menor de edad se salvó, pero su madre de 80 años a quien escopo la minó el 28 de noviembre y cayera en coma la llevó a su muerte. Pero la niña la mandó fue a la tienda, a quedarse solo con mi mamá, no sé, pero lo cierto es que debido a lo que él le dio en el jugo, mi mamá quedó en coma. Tras la denuncia de tres víctimas en pleno centro de la ciudad, la policía logra la captura de esta presunto depravado sexual que ya tenía varios antecedentes por el delito a acceso carnal violento y hurto calificado. Frente a un abusador sexual en serie que había en la ciudad de Ibagué, el cual había cometido más de un abuso sexual especialmente menores de edad, donde la modalidad que encontramos fue sorprendente para los investigadores. Se invita a las personas víctimas que identifiquen a alias Juancho a que denuncien acercándose a las instalaciones de la policía metropolitana. Se busca que con más elementos de juicio este hombre pague una larga condena.